Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Es un gusto acompañarles para presentar nuestro bloque de información internacional, que iniciaremos con un enlace vía Skype desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal, de la cadena aliada Voz de América, con quien conversaremos respecto a la devaluación oficializada con la nueva tasa de cambio y el paro nacional convocado en protesta ante las medidas económicas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Adriana, gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Caracas. Gracias. El propósito de este enlace, no te preocupes, no es que tengamos un análisis económico de las nuevas medidas tomadas por el gobierno venezolano en este campo. Más bien, ¿podrías por favor explicarnos cómo este cambio afecta el día a día del ciudadano común venezolano? Por ejemplo, el cambio del tipo de cambio del Bolívar Soberano de 2.49 a 60, con lo que el precio del dólar estadounidense se incrementó 24 veces. Lo primero que hay que explicar es que la reconversión monetaria que se ha hecho y la eliminación de cinco ceros a la moneda ha complicado muchísimo la vida y las transacciones diarias de los venezolanos, que ya estaban acostumbrados a restarles tres ceros a la moneda para hacer un poco más fácil las transacciones, pero restarle cinco es un poco complicado. Ahora, un millón de bolívares con lo que antes usted pagaba quizás un pan, ahora son 10 bolívares, algo que es muy confuso para la gente. Pero más allá de eso, estamos viendo una mega devaluación, así lo han llamado algunos expertos, de 1.300% dado el aumento en la tasa de cambio a la que hacías referencia. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho oficial, pues que la tasa de cambio ahora está supuestamente alclada a una criptomoneda que él ha llamado el petro. Es una criptomoneda creada por el gobierno y que es equivalente a un barril de petróleo. Es decir, un petro vale 60 dólares, que es el costo del barril de petróleo en este momento. Ariana, el salario mínimo además se incrementará 60 veces a partir de la segunda quincena de septiembre. Y además habrá una nueva familia de billetes y monedas. ¿Qué significan estos cambios para el pueblo venezolano? ¿Realmente solventan la devaluación en el diario Vivir? El problema es que una vez se dé este aumento de sueldo, que será a partir del 1 de septiembre, equivalente a 30 dólares, diferentes al dólar que se ganaba hace apenas una semana mensualmente, los precios, según dicen los mismos empresarios y los economistas, se van a multiplicar. Y ese valor que ustedes ven ahora, que dicen se ha multiplicado 60 veces el salario, pues se lo va a consumir otra vez la inflación, porque hemos entrado en Venezuela en un proceso hiperinflacionario desde el pasado mes de octubre del año 2017. ¿Qué quiere decir una hiperinflación? Pues que los precios aumentan más del 50% al mes, pero en este momento, en este país, están aumentando 100% cada mes. Usted hoy va a la panadería y un pan cuesta, por ejemplo, un bolívar, mañana lo encuentra en 1,50, en 2, y es una cosa totalmente feroz lo que está viviendo el venezolano con relación al poder adquisitivo. Ariana, sin embargo, el gobierno anuncia costos y precios de artículos y bienes de consumo básicos. ¿Quiere decir que hay un precio fijo para estas cosas? ¿Se mantienen en la práctica los precios o hay especulación por oferta y demanda? El problema en Venezuela es la grave escasez que se ha apuntado y la falta de divisas para poder hacer importaciones. Esto que provoca que, dado que hay pocos productos en las calles, pues el producto que no existe, por supuesto, es el más caro. El presidente Nicolás Maduro dijo que iba a anunciar hoy un plan para reducir y regular el precio de al menos 50 productos. Hasta ahora no ha oficializado cuáles son esos precios. Por eso ya ha sido un plan que se ha repetido en este país decenas de veces. Todos los años se habla de regulación de precios y al final la regulación se pierde cuando la gente empieza a ver que el producto está escaso y los pocos que lo tienen lo venden al precio que pueden venderlo para sobrevivir y para que su almacén pueda seguir pagando sueldos y salarios. ¿Esto va, de alguna manera, a seguir fomentando la economía de canji? Lo que va a seguir fomentando, como te decía, es ese tema de lo que aquí se ha llamado bachakerismo, que es una palabra que utiliza el presidente Nicolás Maduro de manera despectiva para calificar a las personas que compran productos baratos y los revenden en el mercado negro. ¿Y por qué ocurre esto? Pues, como te decía, porque hay muy pocos productos, se hacen largas filas, inmensas filas para poder comprar esos pocos productos que están a bajos precios y quienes logran comprar esos productos a bajos precios lo revenden al precio real del mercado. Claro, Ariana, en respuesta a estas medidas económicas se convocó a un paro nacional de un día en Venezuela. Yo leí reportes que indican que el llamado no fue atendido en su totalidad. ¿Cuál es tu percepción del desarrollo de esta medida de protesta? Es así, el paro se ha acatado a medias. De acuerdo con el principal convocante de la huelga, diputado Andrés Velázquez, 60% se han sumado a este llamado. Si puedo hacer una pequeña caminata por acá, ven varios de los locales de este lugar, que es el municipio de Chacao de Caracas, donde prácticamente casi todos los locales tienen sus rejas cerradas. No han abierto hoy al público, pero lo que sí está disponible el día de hoy, lo que sí está atendiendo son los supermercados, las panaderías, las farmacias, una que otra agencia de lotería e incluso salones de belleza. Es decir, ha sido 60% de acuerdo con la información del principal convocante de la huelga, el acatamiento a esta paralización. Adriana, agradecemos muchísimo tu participación. Tus comentarios fueron clarísimos y nos dan una muy buena idea de cuál es la situación para los venezolanos en este momento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta Caracas. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes.